Lo primero y muy rápido con respecto a las fechas, no es verdad, es mentira. Lo que dice Teodoro García Egea es mentira. Yo sí he estado teniendo información de cuáles eran los movimientos. Fue muchísimo antes el momento en el cual se le empiezan a poner problemas a Isabel Díaz Ayuso para que ejercite un derecho que tienen todos los militantes del Partido Popular por estatutos de esa formación, que es el de presentarte a las elecciones a primarias para el cargo de presidente de tu congreso, en este caso en el de Madrid, de tu congreso regional y por lo tanto poder ser presidente del partido en tu región. Mucho antes fue cuando se empezó a plantear Isabel Díaz Ayuso no puede acumular poder, muchísimo antes, de hecho esa era la frase, que se utilizaba y se pensó en una persona, Ana Camins, yo no tengo nada ni a favor ni en contra de Ana Camins, pero evidentemente si ustedes están escuchando el nombre muchos habrán dicho ¿Quién? Vale, pues eso, ¿Quién? Pues ¿Quién pretendían que estuviese quitándole un derecho de presentarse a Isabel Díaz Ayuso, posiblemente la persona que más voto capta para el Partido Popular en estos momentos en España? ¿Por qué? Bueno, pues porque alguien debió pensar que esa acumulación de poder a lo mejor le ponía nervioso. Y ahora vamos con la parte de los hechos, atención, las acusaciones de que había cobrado el hermano de Isabel Díaz Ayuso, Tomás Díaz Ayuso, 286.000 euros por un contrato de mascarillas de millón y medio, partieron de un enorme y brutal error, que debería avergonzar a cualquier persona que diga que sabe algo de fiscalidad, ¿vale? Parten de este error, 347. Este es un impreso, ¿vale? Que simplemente con leerlo de un vistazo te das cuenta de que no se pone lo que cobras de cada contrato. Se pone la suma total de lo que factura un autónomo o una empresa a otra empresa en todo un año, dentro de España o fuera, en una comunidad autónoma o en todas ellas. En todo, en contratos sanitarios o no sanitarios. Es la suma global de facturación. Por eso aparecen estas casillitas para que pongas a tal empresa, tanto, de tal empresa, tanto. Punto final. No se puede sacar el desglose de un contrato. Y alguien, alguien, confundió. Este 347, del cual ahora voy a hablar cómo se puede confundir, porque estos datos son secretos, los entrega la persona, los entrega en la entidad colaboradora, la entidad colaboradora los pasa a Hacienda y nadie, ni en Hacienda ni en la entidad colaboradora, debe mirar debajo del folio. Y nadie debe chivarse. Y nadie debe pasarlo. Porque se llama espionaje de datos protegidos. Datos bancarios, datos fiscales o datos financieros. Protegidos. Nadie puede robarlo. ¿Vale? Y si lo roba, por lo menos lo mínimo que se espera es que tenga la inteligencia y conocimiento suficiente para saber que esto no representa lo cobrado en un contrato. Se han confundido, porque había muchas ganas de confundirse, se han confundido dos cifras. La global de todo lo que se había trabajado por parte de ese señor Tomás Díaz Ayuso para una empresa, Priviet Sportif, se ha confundido con lo que se había cobrado de uno solo de los contratos. Esto, de verdad, o sea, hace pensar que si esta gente eran los que iban a manejar nuestra política económica y fiscal, hombre, un par de petetes no estaban de más, ¿eh? No estaban de más. Dicho eso, aquí tienen el modelo. Así de sencillo. Relación de declarados. ¿Vale? Terceras personas. Declaración anual de operaciones con ellas, con las terceras personas. Fin. Ya está. Esto es todo lo que se pedía. Se pide la identificación de la empresa, se pide la identificación de las empresas con las que contratas y punto. No el desglose de cada contrato. ¿Vale? Ahora vamos a ver el desglose de cada contrato. Según esto, 286.000 euros. Y con eso se inició una caza de brujas contra Isabel Díaz Ayuso. Toma ya, ¿eh? Ahora vamos al otro documento, que es el que aportó Isabel Díaz Ayuso, donde aquí sí, Priviet Sportif, el contrato, aparece este contrato y posteriormente ella dio la cifra en los 55.850. Yo simplemente les voy a decir una cuestión. Confundirlo demuestra que había muchas ganas de confundirlo para atacarla. Pero voy a otra cosa. O sea, el Partido Popular tiene una responsabilidad de defensa de planteamientos liberales conservadores. Los planteamientos liberales conservadores parten de la base de una cuestión que se llama esfuerzo y meritocracia. ¿Vale? La derecha no defiende VPO para todos. No, no. Defiende igualdad de oportunidades para todos. Y a partir de ahí tú te pones a currar. Y el que más curra, el que aún más ahínco, el que más esfuerzo le pone a la cosa, acaba teniendo más dinero. ¿Vale? Y como acaba teniendo más dinero, se lo merece. ¿Vale? En la derecha no ponemos en duda la propiedad privada. No ponemos en duda el mérito. No ponemos en duda el esfuerzo. Al revés. Lo incentivamos. ¿Vale? La diferencia con la izquierda es abismal. La izquierda dice, no, no, que trabajen otros y ya me quedaré yo con el fruto del trabajo de los demás. Perdón porque se lo diga así de sencillo, pero así es. Coincidimos en una cosa, derecha-izquierda. Yo quiero mi moto y la izquierda quiere mi moto. ¿Vale? Esa es la única coincidencia que tenemos. En el resto, de eso nada. ¿Vale? Muy bien. No sabía yo que la derecha para conseguir llevar a los mejores a política, ¿vale? Lo que está planteando es que cuando una persona, en este caso Isabel Díaz Ayuso o cualquier otra, entra en política, ella y toda su familia tienen que olvidarse de tener pasado, presente y futuro. El político tiene que acostumbrarse, por lo visto, que es la doctrina populista, Pablo Iglesias, tiene que acostumbrarse a cobrar 40.000, 50.000 euros. Y no esperes más. Tienes que sacar a tus hijos del colegio donde estén. Tienes que renunciar a tu coche. Tienes que renunciar a unas vacaciones en un sitio que te lo has ganado. Tienes que renunciar a todo. Yo pensaba que esta era la doctrina comunista. Pero es que además ahora, por lo visto, todos tus familiares tienen que hacerlo. Ergo, si tienes un hermano como el hermano de Isabel Díaz Ayuso, que lleva dos décadas trabajando en lo mismo, por lo visto, tiene que olvidarse de trabajar en eso. Tiene que irse al paro. Tiene que sacar a sus hijos de los colegios. Tiene que vender su casa. Sí. Y así vamos a llevar a los mejores a política. Yo pensaba que esa era la causa por la cual teníamos Echeniques, teníamos Carolinas Vescansas, teníamos Pablo Iglesias, Sirenes Monteros, teníamos Ritas Maestre, porque habíamos decidido bombardear el talento. Bueno, pues ahora resulta que el ataque de Isabel Díaz Ayuso se basa en bombardear el talento. Pues una maravilla, váyanoslo dejando muy claro, porque si lo que vamos a optar en política también desde la derecha es a subir a gente que no ha sido incapaz de fabricar ni una actividad empresarial ni nada, dígannoslo, porque lo que le están pidiendo a la familia de Isabel Díaz Ayuso es que no pueda tener actividad ni profesional ni empresarial, que no pueda tenerla, porque si la tiene, automáticamente exigirán que su hermana se vaya de la política. Yo sinceramente ya lo digo, me bajo de ese modelo, literalmente, quiero a los mejores en política. Básicamente porque si para que me arreglen la bici busco un taller de bicis, para que me arreglen la vida laboral, el sistema de pensiones, nuestro sistema de representación internacional y demás, pues va y resulta que también busco un buen taller. Ahí cada uno que piense lo que quiera. Mario. Mira, totalmente de acuerdo y sobre todo lo que me preocupa es que quien aparentemente hizo acopio de esta documentación creo que no sabe lo que es un 347 ni una declaración fiscal porque no la ha hecho en su vida.